Te quiero tanto y tú te vas de mi lado, yo lloraré si tú te vas. Arráncame el corazón, llévate contigo mi amor. Te quiero tanto y tú te vas de mi lado, yo lloraré si tú te vas. Gracias Gloria Sánchez por la visita, qué honor fue el cerrado en tratarme contigo. Quédate, te amo más que a mi propia vida. A veces, el corazón nos tiene la razón, belleza y talento, Gloria Sánchez. Sufrimos y lloramos, nos quedamos todos desde el hermoso Huánuco, Perú. Arráncame el corazón, llévate contigo mi amor. Te quiero tanto y tú te vas de mi lado, yo lloraré si tú te vas. Arráncame el corazón, llévate contigo mi amor. Te quiero tanto y tú te vas de mi lado, yo lloraré si tú te vas. Muchas veces te jura. Gracias Lima, gracias Perú por la sintonía.